Los decanos y vicedecanos de Economía y Empresa de las Universidades Valencianas se reunieron la semana pasada en el campus de Las Salesas, en Orihuela. En la agenda llevaban algunos temas candentes de la actualidad universitaria, entre ellos las modificaciones de la duración de los grados y posgrados. Las jornadas acabaron con una visita a los restos arqueológicos de la Casa del Paso. La visita al Museo de la Muralla, situado en el sótano del edificio de Casa del Paso, fue el punto y final de la segunda reunión de decanos de Economía y Empresa de las Universidades Valencianas que se celebró en el campus de Orihuela de la UMH la semana pasada. Los restos arqueológicos de la ciudad medieval fueron el elemento exótico dentro de una agenda marcada, sobre todo, por la intención del Gobierno de cambiar otra vez la estructura de los estudios universitarios. Es posible que el año que viene tengamos que decidir si seguimos manteniendo la estructura de cuatro años de grado y uno de máster o nos acogemos a la opción, porque no va a ser obligatorio, de tres años de grado y dos de máster, con las repercusiones que va a suponer no solamente en la estructura o la organización de los estudios universitarios, sino también va a tener implicaciones en el coste de la matrícula de los alumnos, en la financiación de las universidades, en la plantilla del profesorado y también en la equiparación de los diferentes títulos porque van a salir titulados con una duración diferente. Nos gustaría tener un modelo universitario estable y que nos ayude a tener claro cuáles son las reglas y que eso perdure a lo largo del tiempo. Las repercusiones de este futuro Real Decreto, que modificará la duración de los grados y másteres, centró la atención del primer día. La puesta en común de experiencias sobre los trabajos fin de grado y cómo reconocer las competencias profesionales a los alumnos, cerraron estas jornadas que se han celebrado por primera vez en la UMH.